Yeah, 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 wow Miro pa'l cielo buscando respuestas sabiendo que el problema viene de mí Muy pocos saben el precio de estar bendito Si Dios me dio este peso es porque es pa' mí Pa' mi chico free, pa' latina ser niño roto Pa' extranjera ser broken kid Dios ilumina a mis enemis Si los veo mal parado se va a morir Recubrí la face, pero me conocen Noticias en trago, atraparo una cosa Ella es un cociador, esto pasa por algo Más no te enamores, no estoy pa' estos roles Solo quiero un role repleto de ice No soy perfecto también, hice el mal En vida o en muerte lo voy a pagar El blog está, shh, y tú no hablas Ahora es una moda, esto es de ser raperos Pero no se le da porque no son sinceros El otro día también tenía la cuenta en cero Pero me recordé cuando estaba en el ghetto En la hat, tú que está en la Kiwa, es lego, lego Estaré from the bottom, no me agüito el cielo Esa puta no me aferro, sé que es pasajero No maldigo el karma, me maldigo a mí por merecerlo No tenía nada, te lo entregué todo Esas niñas son malas, más no me enamoro Ahora estoy pa' el bando, no me cuida el Rambo A mí me cuida Dios y Ángel, le están mirando Hizo la denuncia, ahora se está escondiendo No se habla sin saber, tampoco sabiendo Sabe pa' dónde va sobra el viento El que llora primero, al final está, jaja Mo' money, mo' problems, no cap Le escribo al dealer que quiero capear, no cap Fumándome las olisas, a no cap No cops, son mi bando, no cap, no cap Oh ho, son de low, no cap Y va con true, una trip, high trap El tiempo tic-tac, una foreign car Haciendo zig-zag, que parece que me voy a estrellar Yo percibo buscando respuestas, sabiendo que el problema viene de mí Muy pocos saben el precio de estar bendito Si Dios me dio este peso es porque es pa' mí Pa' mi chico free, pa' latinas el niño roto Pa' extranjeras el broken kid Dios ilumina a mis enemis Si los veo mal parados se va a morir Ahora es una moda esto de ser raperos Pero no se les da porque no son sinceros El otro día también tenía la cuenta en cero Pero me recordé cuando estaba en el guero En aja tu vienta, en la Kiwa es lego Lego está en el flow de bottom, no me aguento el cielo Esa puta no me aferro, sé que es pasajero No maldigo el karma, me maldigo a mí por merecerlo Ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Gracias por ver el video